de aquí rumbo a ya casi llegando a san antonio estamos aquí como a una hora como a una hora con el conductor designado con ustedes famosísimos polina estás al aire paso pues nos mandamos mi gente ya nos vamos a llegar a san antonio como a una hora falta una hora vamos a estar promocionando vamos a andar en calzones ahora en la playa vamos a pasar a comprar unos calzones unos calzones de elefante unos calzones de elefantito que salga la trompita para que se vea machinzote es todo siempre con mentiras con mentiras mentirosas con mentiras mentirosas con los malacas siempre con mentiras no me quieras mentirosas no me quieras mentirosas no me quieras mentirosas no me quieras mentirosas no te quiero Yo te quiero mi amor, dices te amo con la pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes mis lúdiles corazones Eres bien bonita, pero mentirosa Y gracias a los hombres Con mentiras, con mentiras Te recuerdas mi gente, maneja puro límite Puro límite ¿Cómo no mi Polinas? Claro, al límite, cuando ella va 5 arriba No le haces, súbele a 100 A la verga De que vayan gente, maneja puro límite Eh, los peyes Dices que quiero, te quiero mi amor Dices que amo con la pasión Ganatorio No lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ok mi gente, más adelantito ya llegando a San Antonio Y les estaremos transmitiendo otro Otro cortometraje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!